Se divide cada vez más el danilato y ahora es Gonzalo Castillo quien marca cruz y raya con el hermano del expresidente Alexis el Pulpo. Pero por qué razón eso es lo que te vamos a revelar a continuación. Caramba y ya todo el mundo está al tanto del próximo gran escándalo del clan Medina que viene en el sector eléctrico. Pero hay algo que tenemos que revelar de ese juego de poder que pondrá en la palestra pública a los cuñados del expresidente Medina. Gracias a toda la gente que ha acogido el llamado de la plataforma Impolíticamente Correcto para pasar de ser contempladores a mecenas de este proyecto. Y con sus aportes, con su granito de arena, hacer que esto prevalezca en el tiempo, pero también tener la oportunidad de mejorar nuestros contenidos a través de la contratación de recursos humanos y también a través de la adquisición de nuevos equipos. Gracias a todos ustedes. Si tú aún estás dubitativo, caramba, en cualquier segundo puedes entrar a patreon.com backslash impolíticamente, el link ahora mismo en tu pantalla y hacer tu aporte de lo que quieras y cuando quieras. En un concepto de país o de nación hay tres sectores que son digamos el trípode pilar y es el sector alimentación por razones obvias. Está el sector financiero y está el factor o el sector más bien energético y precisamente en ese aspecto también el clan Medina aparentemente, digamos a decir aparentemente para evadir cuestiones legales, pero ya el escándalo está ahí a la vuelta de la esquina. Yudisa Céspedes en su programa en CDN va a hablar de ese tema. Está la promo corriendo, no por todas las redes sociales. Ahora bien, este entramado, este escándalo corruptivo que involucra una vez más a la familia Medina, oh, qué gran sorpresa. Tiene una configuración muy interesante porque por un lado tenemos a Luis Ernesto de León. Bueno, ¿sabe usted quién es ese? Bueno, ese era el director de Ede Este. Y además, ¿saben ustedes a qué nivel está emparentado Luis Ernesto de León con Danilo Medina? Oh, también sorpresa, era o es más bien el esposo de Magalys Medina. ¿Les suena ese nombre? Sí, la misma que el juez José Alejandro Vargas decidió chancear por ser mujer. Este señor está siendo investigado porque estaría o sería parte más bien de un entramado que involucraba, oigan, aquí viene ya la gran bomba, a los hermanos, supuestamente, de la ex primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina. Estos señores, con uno en la cabeza de nombre Maxi, Maxi Montilla, tenían todo un organigrama, ¿no?, de importación de piezas y subestructuras para el sector energético, que le vendían a través de unas siete empresas a Ede Norte, a Ede Sur y a Ede Este. Esas piezas que venían de China le costaron al Estado Dominicano cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos al año. Y como se trata del sector eléctrico, usted puede llegar rápidamente a la conclusión certera de que el volumen de capital involucrado en esa trama supera a lo que se le desembolsó a Alexis Medina, el hermano del presidente. Porque cualquier quítame esta paja del sector eléctrico que haya que traerlo desde China, estamos hablando de 10 millones, 30 millones, 40, 50, ¿de cuánto de pesos? No, de dólares. Ahora bien, aquí yo hago un paréntesis para decir dos cositas. Hay dos escándalos que no se han destapado, aún este es apenas el segundo. Pero hay un escándalo de la Administración Medina en el sector financiero y hay un escándalo en el sector alimenticio. Pero todo será dosificado, todo a su tiempo, aunque esté pendiente a esta plataforma. Porque le daremos algunas primicias de esos dos escándalos que aún están por destaparse. Yo creo que este nuevo escándalo, más que llamarle el escándalo del pulpo eléctrico, podríamos llamarle el escándalo de los cuñados. Porque por un lado está Luis Ernesto de León, que es, digamos, el esposo de la hermana de Danilo Magalys, por un lado. Y por el otro están los gigantes asiáticos, que es como se le conocía a los dos hermanos de Cándida Montilla, que están involucrados en este tema. O sea, que era un entramado entre cuñados. O podríamos decirle, tal vez, los pulpos cuñados, ¿no? Ahora, yo no sé si usted está deparando. Yo no sé si usted está cayendo en cuenta en que, así como Alexis Medina tenía un trato preferencial a la hora de suplirle al Estado en el sector médico, y así con el tema de agenciar obras a través de la OISOE y pagos, deuda pública, etc. Del otro lado están los cuñados de Danilo, que tenían también un trato privilegiado en el sector eléctrico. Es decir, que en dos sectores tan sensibles de la vida republicana como lo son la salud y en el plano energético, la familia Medina tenía la voz cantante. Ahora bien, vámonos rápidamente al juego de poder, porque hay algo que tenemos que revelar. Señores, este escándalo se va a destapar con lujos de detalles a través del programa de Yulisa Céspedes, que se transmite en CDN. ¿Qué pasa? CDN es propiedad de Manuel Estrella, y como esta plataforma no tiene compromiso con ningún político, ni es tampoco de ningún político, Yo puedo decir, con lujos de detalles más bien, que Manuel Estrella es un déspota. En los medios de Manuel Estrella no sale absolutamente nada que no vaya en la línea de sus intereses. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión inequívoca de que Manuel Estrella soltó en banda en todos los sentidos a Danilo Medina. Y si ese gran empresario de Santiago hizo eso, significa que otros empresarios dieron y darán ese paso, lo cual obligará a Danilo Medina a tener que sacar de sus bolsillos para mantener en pie al partido de la liberación dominicana para justificar con esta acción que él mismo siga teniendo peso internamente en esa organización. Lo habíamos vaticinado dos meses atrás. El plan de Luis es provocar, obligar a que Danilo Medina drene sus propios recursos para mantener el mastodonte del PLD. Si es que acaso Danilo quiere seguir siendo líder en ese partido y justificarlo a través de una acción concreta. En este caso, el billete. Primicia, revelación de la plataforma impolíticamente correcta. Se desintegra el danilismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado que Gonzalo Castillo se ha enemistado con Alexis el Pulpo Medina? Aquel hermano predilecto de Danilo que actualmente está tras las rejas gracias a la medida dictada por el juez José Alejandro Vargas. Miren, eso es algo muy curioso e incluso ameno. Ustedes saben que a Gonzalo Castillo se le conoce como el tesorero de Danilo Medina. Durante mucho tiempo se le tiene tipificado como el individuo que manejó los recursos de Danilo Medina. Pero esto podría, digamos, catalogarse como una verdad a medias. Porque acaba de pasar, señores, que así como usted y yo nos enteramos de hasta dónde llegaban los tentáculos del pulpo menor Alexis. Y digo menor porque para mí no existe la menor duda de que el mayor pulpo de todos era el mismo expresidente Danilo Medina. ¿Qué ocurre? Que Gonzalo Castillo se ha enterado junto con nosotros de todo el dinero, de todos los contratos, de la influencia, de todo lo que amasó Alexis Medina sobre la base de ser la niña mimada del expresidente. Y eso le ha acarreado un malestar aún mayor a Gonzalo Castillo porque el individuo ha somatizado el hecho de que, bueno, yo fui la carne de cañón, yo fui el preservativo, yo fui el hazme reír de la campaña. Y ahora me entero que ese sacrificio mío no se justifica porque al final del día hay un carajo ahí que, atento a que es hermano tuyo, se llevó una ración del pastel mucho más grande que la mía. Claro, este ejercicio es una dramatización para que usted entienda por dónde es que viene el conflicto. Vamos a sintetizarlo en algo muy simple. Gonzalo Castillo se enteró junto con todos nosotros de la gran cantidad de recursos que amasó Alexis Medina y eso no le cayó bien. Y no le cayó bien porque él entiende que hizo más por el proyecto de Danilo que su hermano y que es injusto que, atento al lazo consanguíneo, Alexis Medina manejara y fuese más favorecido que él en todo el intento. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes si está afirmado el emporio de Danilo Medina y eso ha traído un gran problema. Una división más en el danilato en un momento en el cual Danilo Medina no se puede dar el lujo de tener esa clase de conflictos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes si está justificada la reacción de Gonzalo Castillo. Vamos a olvidarnos por un momento de Gonzalo El Penco. Vamos a olvidarnos del individuo que saturó toda la plataforma o la atmósfera mediática de República Dominicana. Y vamos a concentrarnos en el ser humano que está al lado de una persona que decidió favorecer por la milla aún más a otro buen pendejo, atento a que era simplemente su hermano. ¿No cree usted que el disgusto de vida, no? El hecho de que Gonzalo Castillo haya decidido hacer cruz y raya con Alexis Medina, hoy tras las rejas, es una reacción justificada. ¿Harías tú también lo mismo que Gonzalo Castillo? Deja tu comentario, pero ahora voy a concluir este capítulo de Impolíticamente Correcto con una aseveración justo después de esto. Señores, no duden ustedes que a raíz de este disgusto de Gonzalo Castillo por haberse enterado junto con nosotros a través de los medios de todo lo que manejó Alexis Medina. No duden ustedes que a través de Gonzalo Castillo pueda llegarle a la Procuraduría, a Doña Miriam, a Jenny Bernice, a Wilson Camacho del PEPCA. Algún dato revelador y comprometedor que salpique y comprometa aún más a Alexis Medina, sino incluso al mismo expresidente. Porque créanme, la información que tengo de una persona cercana del entorno de Gonzalo Castillo es que enterarse de eso le ha generado todo un mal sabor de vida. A ese instante Gonzalo Castillo entiende que no fue más que un preservativo del expresidente Danilo Medina y hay que verlo en términos humanos. En cualquier segundo Gonzalo Castillo comienza a ejecutar su venganza.